¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video súper pero súper especial en donde hoy llegamos a los 3.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Así que primero que nada quiero darles las infinitas gracias como siempre y para celebrar en esta ocasión tan especial vamos a hacer algo que ya hemos hecho hace mucho tiempo atrás pero ahora como estamos en nueva casa, producto de la pandemia, le queremos presentarles este nuevo set de nuestro canal. Les presentamos Mi Setup de NBC Televisión Chile 2022. Como podrán ver aquí está con nosotros el set de NBC Televisión Chile de la versión 2022. Y por lo que veo hay mucha modernidad por doquier, como por ejemplo la principal de todas es esta silla gamer que seguramente ustedes ya lo han visto en el video en el armado. Tenemos también aquí dos computadores, una que es el principal, que esta la llevo mucho tiempo. Y este de aquí es el notebook con la que este fue la que hacemos las transmisiones en directo por OBS Studio. Y aquí mismo es donde hago los streams de Hiro Groot 25 mediante este notebook obviamente y junto con este micrófono que se lo voy a mostrar de inmediato. Esto es un micrófono condensador, el BM700 que también analizamos en el video. Y la verdad es que, miren, estengo posicionado en una ubicación geográfica. Aquí como pueden ver tenemos ya en la parte delantera el notebook como el que te acabo de mencionar y aquí arriba tenemos varios objetos muy importantes. Por ejemplo esta, la cámara que en este caso es la GoPro Hero 8 que es la que ocupo como webcam para las transmisiones en Twitch más este famosísimo anillo de luz LED donde aquí va el teléfono celular. Así que muy modernizado, muy bien preparado. Más abajo tenemos la consola, la Nintendo Switch que también hago en unas transmisiones en el canal de Twitch con la capturadora ya enchufada por si acaso. Y aquí a mi lado, justo abajo del micrófono condensador está nuestra cámara principal, la Sony CX675 que ahora la tenemos puesto en una zapata. De hecho pegamos esta parte de la zapata con poxipol de una manera muy artesanal para que así se comporte la cámara de esta manera. Y un dato bastante interesante es que ambos computadores cuentan con un mousepad pero no un mousepad cualquiera sino que esto, ambas, son retroiluminadas. Ahí cuando esté en la noche, ahí le vamos a mostrar cómo es. Y tenemos precisamente mi computador que para mí es el más longevo de mi vida. Este es el HP Pavilion 20 que lo tengo desde octubre del 2014 y todavía no lo he cambiado. Y aquí a mi lado, mi palito de pescado de la suerte. Ay, por cierto, aparte de la zona de grabación también tenemos el mueble donde aquí guardo cualquier cosas. Por ejemplo, aquí están las cámaras antiguas como siempre. Arriba están los packagings que yo ya realicé en un unboxing. Acá abajo tenemos accesorios para los videos, el micrófono. Y aquí están los cassettes donde aquí empezó NBC Televisión Chile. Con estos cassettes empezó todo esto. En el otro extremo tenemos más accesorios. Y aquí abajo tenemos la zona de GoPros. Tengo todavía los packagings de la Hero 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y también se me olvidó mencionarles que también en este cajón aquí es donde guardamos todas las cámaras GoPro. Desde la Hero 1 hasta la Hero 10 con la que estoy grabando ahora mismo. Así es como yo hago habitualmente algunos videos en YouTube, en mi canal. Y también a veces se las transmisiones en vivo en Twitch. Por ejemplo, si yo transmito en Twitch, me gano aquí donde estoy en el computador, en el notebook, que en este caso se me olvidó mencionar el modelo, que este es un Acer Aspire 5. Todo gracias a este micrófono condensador, el BM700. Entonces, así es como yo relato algunos gameplays en vivo y en directo. Por si quieren ver mi canal de Twitch, ahí les dejo la descripción abajo o aparecerá la etiqueta ahí arriba. La cámara principal, como ya las hemos mostrado, es la Sony CX675. Esta cámara ya la llevo desde hace mucho tiempo. Esta la tengo desde el año 2016. O sea, lleva más de 5 o 6 años en funcionamiento. En cuanto a la cámara secundaria, que justamente es la que está grabando en este momento, que es la GoPro Hero 10, y que además está grabado en este momento con el Media Mode, el módulo multimedia. Pero no solamente grabamos con la Hero 10. De repente, si se acaba la batería muy pronto, de vez en cuando, me voy con una cámara de emergencia, que en este caso es la GoPro Hero 9. Aparte, un plus, que este trípode a veces yo lo saco de ahí de la GoPro y le coloco la cámara principal que te acabo de mencionar, que es esta, para poder realizar los respectivos videos de unboxing o review o videos informativos. Bueno, ya estamos de noche, amigos, y ahora vamos a ver lo que a ustedes les va a flipar muchísimo, y es la iluminación de los mousepads y de la silla gamer. Así que apagamos la luz a la 1, a las 2 y a las 3. Y, ¿qué les pareció esta iluminación? Muy retro y muy moderno a la vez. Esto es todo lo que es mi setup de grabación de mis videos de NBC Televisión Chile en YouTube y también algunas transmisiones en streaming de Hero Group 25 en Twitch. Bueno, queridos amigos, esperemos que hayan disfrutado este nuevo video especial aquí en NBC Televisión Chile. Like si te gustó, suscríbanse a mi canal de YouTube y les reitero mis sinceras gracias, pero infinitas gracias, por haber llegado por fin a los 3.000 seguidores en YouTube. Muchísimas gracias de corazón. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!